Muy buenos días a todos los estudiantes presentes. Vamos a iniciar nuestra clase de matemática del día de hoy. Por favor, chicos, enciendan sus cámaras para que podamos dar inicio a nuestra clase. Como siempre, vamos a iniciar la clase con dos acertijos que he traído para ustedes. Nuevamente, por favor, enciendan sus cámaras. Muy bien, chicos. Vamos entonces con nuestro primer acertijo. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Excelmento verde, ¿cómo se llama? Cuerda, dice Gina. Muy bien, Gina. Es una cuerda. Punto para Gina. Bien, vamos con nuestro segundo acertijo, chicos. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. ¿Conoces esta serie? ¿Cuánto vale X? Sí, buenos días, Jose. Jose, recuerde su cámara, por favor. Bien, espero respuestas del acertijo. ¿Cuánto vale X? Si conoces esta serie, ¿cuánto vale X? Una serie muy conocida. De hecho, esta serie curiosamente sale en una película. Gracias. Gracias. Kareli, muy buenos días. Bien, veo que nadie me da respuesta. Yo les voy a decir el valor de X es 5. Voy a explicar por qué. Esa es la serie Fibonacci. Sale en la película del código Da Vinci. Consiste en lo siguiente. Fíjense, se escribe el 0 y el 1. Y luego comienzo a sumar el número anterior con el nuevo número. 0 más 1 me saldría 1. Ahora este 1 lo sumo con el anterior. 1 más 1 me saldría 2. Este 2 lo sumo con el anterior. 2 más 1 me saldría 3. El 3 lo sumo con el anterior. 3 más 2 me saldría 5. Es decir, el valor de X es 5. Lo compruebo. Miren, 5 más 3 me saldría 8. Entonces, el valor de X era 5. Serie Fibonacci. No lo olviden, ¿Sí? Bien, chicos. El día de hoy nos corresponde iniciar un tema nuevo. Tema que lleva por título análisis combinatorio. Análisis combinatorio. Y nos vamos entonces a ubicar en nuestro libro de área, en la página 249. Repito, libro de área, página 249. Bien, ahí ya lo estamos proyectando. Como decía, el tema es análisis combinatorio. Para activar tus saberes te hacen una pregunta. ¿Qué entiendes por combinación? ¿Qué entiendes por combinación? Ok, vamos a leer nuestra información. Dice así. Un grupo representativo de los comuneros de la región del norte del Perú está luchando contra la minería ilegal. ¿Qué tanto daño hace a los recursos naturales de la zona? Para ello, se organizan y forman un comité de seis personas encargadas de coordinar y velar por la seguridad de su pueblo. ¿De cuántas formas se pueden formar dichos comités? Ok. Entonces, de esta manera, iniciamos, ¿no? Con el principio fundamental de conteo. Miren, el principio fundamental de conteo tiene dos principios fundamentales. El principio de adición y el principio de multiplicación. Vamos a hablar primero del principio de adición. Dice, si un evento puede ocurrir de M formas diferentes y otro evento puede ocurrir de N formas diferentes y no es posible ambas ocurrencias en forma simultánea, son mutuamente excluyentes entonces. Entonces, ambos eventos pueden ocurrir de M más N formas distintas. A ver, esto es como que, por ejemplo, a ver, un viaje de Perú a España se puede hacer por avión y se podría hacer por barco, por tierra imposible. Entonces, si yo deseo viajar de Lima a España, tengo dos opciones. O me voy por avión o me voy por barco. Pero no me puedo ir por las dos al mismo tiempo. A eso es a lo que se refieren con que son mutuamente excluyentes. ¿Ok? Mutuamente excluyentes. Distinto sería, por ejemplo, ¿Ok? A ver, quiero venir de Ñaña hasta... Bueno, hasta acá está el colegio, ¿No? Por ejemplo, quiero venir de Ñaña al colegio. Y resulta ser que... Bueno, ahí... Bueno, y después del colegio, a ver, vamos a colocarlo así, de Ñaña al colegio y del colegio a Santanita. Ya. Resulta ser que para venir de Ñaña al colegio hay dos... Bueno, pueden... Pueden haber hasta tres vías diferentes, ¿No? Para llegar hasta Ñaña. Y de Ñaña a Santanita pueden haber tres vías diferentes más. Entonces, yo quiero saber de cuántas formas puedo combinar yo los caminos para llegar desde Ñaña, pasando por el colegio, y llegar hasta Santanita. Fíjense que en este ejemplo no son excluyentes. Porque yo puedo tomar una vía para llegar hasta Ñaña y otra vía diferente... Perdón, una vía para llegar hasta el colegio y otra vía diferente para llegar a Santanita. Pero no son excluyentes entre sí. Como en el ejemplo anterior cuando yo decía que quiero viajar de Lima a España. y solamente tengo dos formas de hacerlo. O me voy por avión o me voy por barco. ¿Ya? Pero no me puedo ir en los dos al mismo tiempo. Por eso es que es excluyente. Si me preguntan entonces de cuántas formas puedo viajar a España, bueno, tendré que decir dos formas, ¿No? sumaré avión más barco. Son las dos únicas formas que hay para viajar a España. Bueno, veamos un ejemplo entonces del principio de adición. Dice, Benito desea viajar de Lima a Tumbes. Para eso dispone de seis líneas aéreas, cuatro líneas terrestres y tres rutas marítimas. ¿De cuántas formas diferentes puede realizar su viaje? Miren, si toma una línea aérea, ya no puede tomar las marítimas ni la terrestre. Si toma la marítima, ya no puede tomar la aérea ni la terrestre. Y si toma la terrestre, bueno, ya no podrá tomar ni la aérea ni la marítima. Son excluyentes entre sí. Por lo tanto, en este caso, se aplica el principio de adición. Sumo las diferentes formas en que se puede viajar de Lima a Tumbes. Entonces, sumo las seis de aerolíneas, las cuatro, las líneas aéreas, pues, las cuatro de líneas terrestres y las tres rutas de líneas marítimas. ¿Ok? Entonces, me dice por acá, resolución. se definen los eventos. Evento A, viajar por línea aérea. Hay seis maneras diferentes. Evento B, viajar por línea terrestre. Cuatro maneras diferentes. Evento C, viajar por ruta marítima. Tres maneras diferentes. Se observa que si la persona viaja por línea aérea, entonces ya no viaja por línea terrestre ni por la ruta marítima y viceversa. Por lo tanto, se dice que son mutuamente excluyentes. Como son mutuamente excluyentes, ya lo que me toca entonces es sumar las diferentes formas de viaje. Me voy por el principio de adición y digo, bueno, puedes viajar por seis formas, seis maneras de línea aérea, por cuatro terrestres y por tres marítimas. Sumamos y hay trece formas diferentes para viajar de Lima a Tumbes. Esto es por el principio de adición. Recuerden que en el principio de adición tienen que ser mutuamente excluyentes. Ahora, ¿qué pasa con el principio de multiplicación? Dice, si un evento puede ocurrir de M formas diferentes y otro evento puede ocurrir de N forma diferente, entonces el número de formas en las que puede ocurrir ambos o en todo caso una a continuación de la otra es igual a M por N. Entonces aquí sí se aplica el principio de multiplicación porque las formas no son excluyentes. Puede ocurrir de una forma o de otra. ¿Ok? Y me dan un ejemplo por aquí que dice Marina posee siete polos, cinco pantalones y cuatro pares de zapatillas. Todas las prendas son diferentes. ¿De cuántas maneras distintas podrá lucir una vestimenta formada por un polo, una falda y una zapatilla? Fíjense que no son excluyentes, ¿no? Se puede colocar un polo, se puede colocar una falda, se puede colocar una zapatilla. No quiere decir que si se coloca el polo no se puede colocar la falda y no se puede colocar la zapatilla. No. Aquí se debe de colocar uno de cada uno. No son excluyentes. Como no son excluyentes en mi resolución defino los eventos. Evento A, elige el polo pero tiene siete polos diferentes. O sea que puede elegir entre siete. Evento B, elige el pantalón. Bueno, acá hay un pequeño error cuando me dice la forma por un polo, falda y zapatilla. No debería ser falda sino pantalón porque nunca se habló de falda. ¿Ok? Entonces, elige el pantalón pero tiene cinco pantalones diferentes. Puede escoger uno de los cinco. Y por último, elige un par de zapatillas. Pero como tiene cuatro pares diferentes, bueno, puede escoger uno de los cuatro. Se observa que Marina puede lucir una vestimenta. Debe realizar los tres eventos. Es decir, debe de utilizar un polo, un pantalón y una zapatilla. Uno a continuación del otro. Por lo tanto, se aplica el principio de multiplicación. Para que ustedes puedan diferenciar entre el principio de adición y el de multiplicación, se entiende de la siguiente manera. Único. Primero, el de adición es mutuamente excluyente. Es decir, sucede un evento o sucede otro evento. Uno o otro. Pero no los dos. Uno u otro. Entonces, ¿qué pasa con el de multiplicación? El de multiplicación es uno y otro. Y va unido uno a continuación del otro. Ya lo va entendiendo. repito, en el principio de adición voy o o sucede esto o sucede aquello. Pero el de multiplicación voy con y. Tiene que suceder este y este. Como se aplica entonces en este ejemplo el principio de multiplicación, se multiplican los tres eventos. Siete por cinco por cuatro. lo que genera que hay ciento cuarenta formas diferentes. Marina tiene ciento cuarenta formas diferentes de vestirse o de combinarse. Ahora veamos lo que es el factorial de un número. Se define el factorial de un número ojo que este número pertenece a los enteros positivos al producto de los números enteros consecutivos desde la unidad hasta n inclusive, es decir, hasta el número inclusive. Se denota con n y signo de admiración, ¿no? Y se lee factorial de n o n factorial. Por lo tanto, n factorial puede ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar a n. Ejemplo de ello, a ver, yo voy a colocar por acá 5 factorial. ¿Quién será 5 factorial? 5 factorial será 5 por 4 por 3 por 2 por 1 hasta el 1. Excluyo el 0, ¿ok? Lo dice acá. Este n pertenece a los enteros positivos, pero excluye el 0. y como es una multiplicación consecutiva donde incluye al mismo valor de n, entonces si es 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es una multiplicación consecutiva. Ahora, se establecen algunas pequeñas propiedades, por ejemplo, por convención entendemos que 0 factorial será igual a 1 y que 1 factorial también será igual a 1. Esto hay que aprendérselo. Eso hay que memorizarlo. Eso hay que saberlo. Repito, 0 factorial igual a 1, 1 factorial igual a 1. Por propiedad tenemos que n factorial puede ser igual a n que multiplica a n-1 factorial. A ver, n por n-1 es decir, un número multiplicado por el inmediato inferior. Inmediato inferior. Por ejemplo, si n es 3, yo tengo aquí 3 factorial, para aplicar la propiedad esto sería 3 multiplicado por 3 menos 1 factorial. ¿Por qué yo me refiero a que es el inmediato inferior? ¿Quién es 3 menos 1? 2 y 2 es el inmediato inferior a 3. Por eso es que yo les digo que es inmediato inferior. para seguir en mi ejemplo del 5 factorial, yo puedo escribir 5 factorial de la siguiente forma. Lo puedo escribir como 5 por 4 factorial. O también lo puedo escribir de esta forma. Mira, hay muchas formas de escribir 5 factorial. 5 factorial puede ser igual a 5 por 4 por 3 factorial. Y me detengo en el 3 factorial. Todo va a depender realmente del ejercicio en sí. Ya cuando estemos en los ejercicios entonces entenderán a qué me refiero cuando les digo que todo dependerá del ejercicio en sí. Veamos algunos ejemplos. Me dice, calcula el valor de la siguiente expresión. La expresión A es igual a 5 factorial más 3 factorial. Ahora bien, ¿Quién es 5 factorial? 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y eso me sale 120. ¿Quién es 3 factorial? Eso es 1 por 2 por 3 y eso me sale 6. Reemplazo en la expresión A y digo 120 más 6 126. Luego me dice determine el valor de X Si X menos 5 todo entre paréntesis factorial igual a 720 ¿Qué hacemos? Se sabe que es 6 factorial y 720. Entonces voy a reemplazar el 720 por 6 factorial. Entonces voy a decir que sin X menos 5 factorial es igual a 6 factorial. Ya, factorial con factorial adiós se van a simplificar y me va a quedar como que X menos 5 es igual a 6 por lo tanto X tiene que ser igual a 11. bueno eso con referencia al principio fundamental de conteo ya sabemos entonces que tenemos dos principios el principio de adición el principio de multiplicación también sabemos que trabajamos con los números factoriales y bueno y ahí tenemos entonces esos números factoriales ahora vamos a hablar con respecto a lo que son las permutaciones las permutaciones me dicen son los diferentes arreglos o ordenamientos que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos que pertenecen a un conjunto en toda permutación la característica principal es el orden de sus elementos debido a esto una permutación es diferente de otra cuando cuando el orden de sus elementos es distintos yo no sé si ustedes recordarán en algún momento habrán visto en el curso de razonamiento matemático el ordenamiento lineal el ordenamiento circular bueno eso es una forma de ordenar elementos cierto lo mismo sucede acá con las permutaciones la permutación llevará el nombre que le corresponde dependiendo del orden en que se vayan a arreglar los números o los elementos del conjunto si el orden es lineal entonces la permutación será lineal y si el orden que va a llevar es circular entonces la permutación será circular ahora bien cuando una permutación es lineal se da cuando los n elementos considerados son todos distintos y se ordenan en líneas rectas ok fíjense que cuando tengo una permutación lineal permutación de n eso sería igual a n factorial de frente me voy con el mismo valor de n en factorial veamos un ejemplo dice de cuántas formas se pueden ubicar en un auto cuatro personas si se sabe que sólo una persona sabe manejar ok fíjense que aquí en las permutaciones es importante el orden yo las voy a ordenar yo son cuatro personas sé que una hay una sola que sabe manejar esa es la que va a conducir pero me quedan tres entonces me pregunto cómo las voy a ordenar las otras tres dentro del vehículo a quién coloco delante y a quién coloco en los asientos de atrás imaginémonos que las cuatro personas son ariana franco sibel y antonila franco es el único que sabe manejar franco al volante y entonces me empiezo a preguntar a quién coloco alante ariana y coloco a sibel y antonila atrás será que coloco a sibel delante y ariana y antonila atrás será que coloco antonila adelante y a sibel y ariana atrás fíjense las diferentes permutaciones que he hecho no fíjense cómo lo he combinado pero es importante el orden porque tengo que saber a quién coloco delante y a quién en el asiento trasero ya por eso es que es una permutación porque es importante el orden si no importar el orden y yo lo que tengo es que hacer agrupaciones por ejemplo como cuando hacemos los laboratorios matemáticos que yo hago los grupos y entonces divido a los estudiantes a todos los estudiantes de este salón lo tengo que dividir en dos grupos miren ya eso no es una permutación eso es una combinación porque ya no me importa el orden a mí me interesa agrupar solamente en la permutación es importante el orden como me están hablando que son cuatro personas pero una es la que maneja ya una tiene una posición fija ya esa no la voy a contar por lo tanto me quedan tres personas con las cuales voy a jugar a ver quién va adelante y quién es atrás entonces como mi permutación es lineal y estoy hablando de tres personas entonces me refiero a la permutación de tres personas o de tres combinaciones de frente eso será igual a tres factorial que es lo que me dice la fórmula permutación en n será igual a n factorial permutación en tres será igual a tres factorial ¿quién es tres factorial? multiplicar tres por dos por uno eso es tres factorial y eso sale seis luego tenemos permutación de n elementos tomados de k en k me dice entonces si los elementos considerados son todos son todos ellos distintos entre sí y se ordenan en líneas rectas el número de permutaciones de n elementos tomados de k en k se representa como p de n en k y es igual a permutación de n en k igual a n factorial entre n menos k factorial veamos un ejemplo para que podamos entender perdón cuando una permutación es de n elementos tomados de k en k y me dicen se tienen seis cortes de tela todas de distintos colores y un hasta con un lugar para tres colores de tela o sea que tengo seis colores pero solamente voy a poder utilizar de esos seis solamente puedo utilizar tres porque la bandera que voy a colocar en el hasta solamente me permite tres cortes de tela ya fíjense entonces perdón que de los seis cortes solamente puedo utilizar tres cortes entonces estoy utilizando elementos de k en k y ahora me pregunta de cuántas maneras diferentes se puede confeccionar una bandera de tres colores bien la solución fíjense p de n en k como son seis cortes sería p de seis y como son tres colores en tres p de seis en tres según la fórmula eso sería igual a n factorial en mi caso seis factorial dividido entre n menos k es decir seis menos tres factorial para resolver desarrollamos seis factorial desarrollamos tres factorial y dividimos ok aquí se los han dado sencillamente les dieron una respuesta de frente quizás usted no entendió que seis factorial es 720 y que tres factorial es seis ¿Quién es seis factorial? yo lo voy a escribir por acá arriba seis factorial evidentemente que es seis por cinco por cuatro por tres por dos por uno se efectúa toda la multiplicación se obtiene como resultado 720 120 por su parte tres factorial es tres por dos por uno se resuelve toda la multiplicación y se obtiene seis ok divido me da 120 pero yo quiero explicar otra forma más sencilla de resolverlo porque imagínese que usted entonces tenga 12 factorial y va a empezar a colocarme 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 uy extenso ya otra forma de resolverlo es aplicando una propiedad esta propiedad que tenemos acá se puede aplicar para poder resolver el ejercicio como preste mi atención si yo tengo seis factorial me doy cuenta que seis factorial es mayor que tres factorial eso es lo primero que tengo que observar entonces voy a escribir el seis factorial y me voy a detener en el tres sería seis por cinco por cuatro por tres factorial porque ahí me voy a detener y en el denominador ¿a quién tengo? convenientemente tres factorial y puedo decir que tres factorial se simplifica con tres factorial ¿qué me queda? me queda cuatro por cinco veinte veinte por seis ciento una manera más conveniente para resolver este tipo de ejercicio con números factoriales permutación circular bueno como lo dije en un principio recordemos cuando hacíamos cuando hicieron en algún momento ustedes en razonamiento matemático en el curso de razonamiento matemático en algún momento ustedes hicieron ordenamiento circular bueno lo mismo viene acá la permutación circular tiene que ver con que los elementos se van a ordenar de manera circular entonces me dice se da cuando en los n elementos considerados son todos distintos y se ordenan circularmente es decir alrededor de una mesa redonda por lo tanto ¿qué fórmula vamos a utilizar? entonces digo permutación circular en n será igual a n menos 1 factorial listo esa es la única forma imagínense que yo tengo 5 estudiantes y los quiero sentar alrededor de una mesa circular ¿de cuántas formas los podré sentar? esa es la pregunta ¿de cuántas formas los voy a poder sentar? entonces para mi ejemplo me estoy refiriendo a que la permutación circular de 5 elementos porque yo hablé de 5 estudiantes ¿será igual a qué? será igual a n menos 1 en este caso sería 5 menos 1 factorial ¿quién es 5 menos 1? 4 entonces sería 4 factorial ¿y quién es 4 factorial? bueno 4 por 3 por 2 por 1 eso es 4 factorial lo resuelvo y obtengo las diferentes formas en que puedo sentar a los 5 estudiantes alrededor de una mesa circular bien vamos con otro ejemplo permutación con repetición se da cuando en los n elementos considerados hay k elementos repetidos de una primera clase y k elementos repetidos de una segunda clase y así sucesivamente entonces el total de permutaciones de los n elementos será dado por bueno y acá lo tengo ¿no? permutaciones con repetición será n elementos de primera repetición por la segunda repetición por la tercera repetición y así sucesivamente hasta la última repetición por ejemplo imagínense que me dan la siguiente palabra ¿qué palabra puedo utilizar? a ver ya va voy a utilizar la palabra el nombre Sibeli Sibeli y yo quiero saber cuántas palabras puedo formar con estas letras cuántas palabras se pueden formar con estas letras ¿qué hago entonces? ojo palabras no importan que las palabras tengan significado ¿ok? no me va a importar eso no me importa si las palabras tienen significado no lo voy a tomar en cuenta diré lo siguiente entonces diré las permutaciones ¿cuántas letras tengo? una dos tres cuatro cinco seis letras pero resulta ser que hay una letra que se repite ¿y cuántas veces se repite la E? dos veces ah entonces aquí está por dos ¿se da cuenta? esto es lo que me está queriendo decir la fórmula N entre K K vienen a ser las veces que se repite entonces se escribe de esta manera seis permutaciones de seis en dos o sea tengo una una letra que se repite dos veces vamos ahora con las combinaciones ya salimos de las permutaciones recordemos en las permutaciones el orden sí importa el orden sí importa en las combinaciones el orden no importa no importa porque en las combinaciones yo voy a hacer son agrupaciones ¿ok? veamos combinaciones son las diferentes agrupamientos agrupamientos miren ya aquí de frente me están diciendo que voy a hacer agrupaciones que se pueden obtener con los N elementos de un conjunto tomados de K en K por ejemplo tercero de secundaria tengo veintidós estudiantes ¿de cuántas formas de cuántas formas los puedo agrupar de cuatro en cuatro? ¿de cuántas formas diferentes los puedo agrupar de cuatro en cuatro? fíjense que aquí me están hablando de agrupar entonces cuando me están hablando de agrupación ya sabemos que son combinaciones y tiene su fórmula ¿no? fíjense aquí me recalca no interesa el orden ni cómo se toman los elementos importante en la combinación en la combinación el orden no importa entonces se dice combinación de N elementos tomados de K en K y tiene su fórmula ¿sí? que es la que ustedes pueden observar acá veamos un ejemplo el ejemplo el ejemplo me dice se tiene un grupo compuesto por cinco varones y nueve mujeres que desean formar un comité de dos varones y cuatro mujeres ¿de cuántas maneras se puede formar? sí A puede pertenecer a él cualquier varón o mujer B dos determinados varones no pueden estar juntos en el comité C una mujer determinada debe pertenecer al grupo bien para resolver A me dice como no hay distinción se calcula escogiendo dos varones de un grupo de cinco y cuatro mujeres de un grupo de nueve y entonces se resuelve se aplica la combinación y sencillamente se resuelve bueno eso es todo lo que tiene que ver con la teoría chicos ahora el libro sugiere un video denme un momento y ya yo les voy a colocar el video que sugiere el libro para que posteriormente podamos pasar a nuestro libro de actividades a resolver ya los ejercicios como tal que sugiere el libro de actividades de actividades que sugiere el libro que sugiere el libro